Recordando hace años, batallando y buscando La manera para salir adelante Y a mi madre, nunca la miré quebrarse Con vergüenza no haces nada, a todo le atoraban De paquetero y también lavando carros El colmillo lo traigo bien afilado De trescientos conocidos, cuento con pocos amigos Se me hace que una mano no acabalo Pa' contar los que por mí han brincado Disculpen lo mal hablado Pero si les tengo claro La sangre de cochilo es de mi agrado Esa gente ya saben dónde mandarlo Mi familia, mis hermanos Algún día voy a ayudarlos Tengo poco pero no me quejo de eso Sé que un día voy a cumplir lo que quiero Cien por ciento Sinaloense Soy amigo inocurriente Tengo un ángel que del cielo me protege Y de apodo Choco me dice la gente Tengo un ángel que del cielo me protege Tengo un ángel que del cielo me protege